Gana y termina llegando, llega Carlos Velasco y marca la falta, así es. Autoriza el cobro del árbitro, pidele a un cobro de pierna derecha, balón que va directo, 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 gol. Gol de talleres, se pone en ventaja el equipo de casa, táctica fija, teo libre, bota frente al guardameta, decíamos había preparado algo, se para frente a la pelota Sergio Díaz, obstaculiza la visión del guardameta y eso dificulta la reacción inmediata, balón al fondo de la red y ya lo está ganando, ya lo está ganando, repito, el equipo de casa 1 por 0, sofre exactamente 24 minutos, primera mitad, Comalapa sí, Comalapa lo pierde.